Estados Unidos vetó el viernes una resolución del Consejo de Seguridad sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza, en momentos en que los combates arreciaron en el sur del enclave. La resolución, redactada por Emiratos Árabes Unidos y que contaba con el apoyo de 100 países, tuvo 13 votos a favor, uno en contra de Estados Unidos y la abstención de Reino Unido. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había invocado por primera vez el artículo 99 de la Carta de la ONU para provocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad sobre un asunto que dijo podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y si bien el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de Hamas contra Israel y el uso de civiles como escudos humanos contravienen las leyes de la guerra, esa conducta no absuelve a Israel de sus propias violaciones. El derecho internacional humanitario incluye el deber de proteger a los civiles y cumplir con los propósitos de distinción, proporcionalidad y precaución. Además, Guterres se dijo igualmente aterrorizado por las acusaciones de violencia sexual contra Hamas. Antes, la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras denunció en un comunicado que la inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los vetos de los Estados miembros, en particular de Estados Unidos, los convierten en cómplices de lo que llamó una masacre en curso en la Franja de Gaza. El ejército israelí expandió esta semana sus operaciones hacia el sur de la Franja. En esta área se encuentran refugiados casi dos millones de civiles desplazados de otras zonas en combate. ¿Dónde debo llevar a mis hijos? ¿Dónde debo llevar mis pertenencias? Cada vez que me desplazan a una nueva ciudad, tengo que conseguir colchones, fundas, cojines y utensilios de cocina, todo. Y luego, cuando me desplazan nuevamente, lo dejo todo. La ciudad de Han Yunis, la más importante del sur de la Franja, es donde se concentran los combates, aunque también prosiguen en el norte, en la ciudad de Gaza y en Jabalilla. El gobierno de Israel prometió aniquilar a Hamas, luego de que el 7 de octubre mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240, según el balance israelí. De su lado, el movimiento islamista palestino en el poder en Gaza afirma que más de 17.400 personas han muerto en la ofensiva israelí. Una tregua de una semana permite la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Israel mantiene además un asedio prácticamente total a la Franja de Gaza, que provoca escasez de agua, comida, medicamentos y electricidad en este territorio de 362 kilómetros cuadrados. La OMS ha dicho que el sistema de salud en Gaza está de rodillas, ya que la mayoría de hospitales del norte no están operativos y los del sur se hayan desbordado con miles de heridos.